A ver Pixivan para los interesados Bueno, supongo que le podemos ganar un pose No estoy seguro Ya veremos ¿Dónde carajo está esta señora, tío? Aquí Bueno Efectivamente nos ha dado a jugar contra un pose Supongo que me haré full cooldown Y ya está Y a ver qué tal Con el 1 soy inmune en low Inmune to root and knockback effects La pregunta es ¿Me quito el low? ¿Sí o no? Porque si no me quito el low Mojón Si me quito el low Porque supongo que en late se hará una gema y demás Pues Bueno Jodienda La única manera que tengo de ganar esto es ganar el early Sí que es cierto que soy inmune al 1 Y le puedo esquivar muy fácil las habilidades No sé si puedo tirar el 1 en su 3 Esto no contará como cripple, ¿no? Luego lo comprobaré Voy a intentar comprobarlo cuanto antes posible No me acuerdo de nada de este matchup Hace que no juego easy, cabrón Diría que puede Vale, vale No, pero tiene movement speed O sea, no me quito el low Pero tengo 25% movement speed La gema cuánto mete del low 30% Bueno Los he visto peores Supongo Bueno, nos invaden Vamos a crear aquí presión A ver Vale, si puedo No sé si lo puedo matar aquí Vale, perfecto Le he dado todo El vado tiene un blink Así que Prekill Pillamos red Y seguimos presionando wave Vamos a hacer midcamps Si puedo va a quedar ya por el cronos Vale, buen poke Ahí subo al 6 ya Pensaba que el team iba a estar ahí esperando lo que sea Por si subía a nivel 5 Se va jugando bastante defensivo Ya jugará más ofensivo con el Con el kraken Yo me voy a quedar de momento Vamos a pillar el cronios Vamos a pillar esto ya Y la verdad es que prefiero hacerme un genji Antes que un pesi Para luego hacerme el mirding Y tener full cooldown La verdad Yo supongo que con el divine Me servirá, ¿no? Vale, me voy fácil Vale, perfecto Vamos a no cometer el mismo error Que en la partida contra ades Aunque contra un ades Sí que creo que el divine y el pesi Es más necesario que contra un pose Pero bueno Voy a pillarme el genji Aquí y ya está Y luego me haré Divine mirding Obsidian tauti Algo así supongo No creo que me quiera hacer Bueno, no sé si hacerme un poli aquí En vez del obsidian Ya veré Cuántos años ya jugando en might Un paro así Un forge No sé que se está subiendo la verdad Porque aquí un poquito la torre Vale, buen poke Voy a blinquear el sublink ahora ¿Qué dice Raúl? Estoy deseando que sea domingo para mi barcita Ya también, gente Bueno, no he blinqueado evidentemente ¡Ay! Porque me he puesto a pegar a los minions Supongo que si el tío no me había blinqueado antes Es porque Esperaba que hiciera eso Así que le he dado la oportunidad Para hacerlo Vamos a pillar el genji al 2 ya Ha estado demasiado close Pero más que nada Porque he fallado todas las habilidades No por otra cosa Eh... Esto no da cool, ¿no? No Voy a pillarme el blue Ok Buen poke, la verdad Se nota la defensa ya Pero bueno Supongo que este red me lo llevaré yo de gratis Vale, bien Eh... Supongo que me voy a completar el genji Aunque un divine early me vendría bien Pero como el tío se está haciendo la defensa Y no el... Y no el tifón, pues... No necesito tanto ¿Cuándo fue el prime de Mike? Si son 1, 2, 3 Y luego ya... Pandemia Y ya está La verdad que en la season 10 También hubo mucha gente jugando No sé si le ha rentado tirar el crack en... Ay... Mierda No sé si la... No sé si la... Joder, casi muero, cabrón Pensaba que me iba free No sé si le ha rentado mucho tirar el crack en mi ulti, la verdad Pero bueno Eh... Free torre aquí Le estaba metiendo muy buena presión en early Vámonos Full genji jam Voy a pillármela... No sé Me acuerdo que en la season 1 y tal Cuando se jugaba Isis contra Posse Se hacía la poti Simplemente para meterle mucha más presión Porque Posse Pushaba bastante rápido Pero Isis pushaba más con la... Con la poti Creo que pushaba con el 1 a nivel 1 Y me acuerdo que se hacía con... Con Exila y con... Y con Isis Pero bueno No sé si... No sé si me sale muy rentable aquí, la verdad Ay... Me voy a cagar en todo lo que se me nega, tío Voy a ver si le puedo cortar los blinks Puta No he podido Un forge Ok Ahí veis mis altos conocimientos de Isis Un 2 al aire porque no me sé el rango En fin Vamos a ver ya el divine Igual un tumor me vendría a estar bien este game Pero bueno, me lo tendría que haber hecho... Bueno, todavía me lo puedo hacer Pero bueno Me ha dado bien así Vamos a pillar este blue del momento Y ahora nos vamos a pillar el myrdin ¿Cuánto daño es? 15 Ok Vamos a bajar el Gengis Joder, falla el puto 2 Coño No sé si blinquear afuera Forge Está complicado Tener los 12 a un pose Pero bueno Se hace lo que se puede Supongo que este blue está down Vamos a timearlo Cofres no sé dónde están Quiero retrasar el blue, la verdad El red, perdón Vale No sé si lo mato Vale, bien Joder Se ha notado que me estaba dando con el 2 en AML Porque vaya tela Vaya hostias Me estaba comiendo, cabrón Vale, bien Vamos a poner aquí un poquillo el fénix Vamos a bajarnos ya Vamos a pillar el myrdin al 2 Que esto ya me da el cooldown Bueno, creo que el 1 también me da culo, ¿no? Sí Y vamos a ir yendo al red ¿Cuánto me da de p5 y esto la pasiva? 6 Vale Vamos a jugar agresivos aquí Uff Si no lo mataba con ese hit Se iba el cabrón, ¿eh? Con el... Con la human speed Yo he stuneado Y también tenía el blink, supongo Que no lo he visto tirarlo todavía Vamos a pillar este red Vamos a baquear Vamos a pillar el myrdin A limpiar wave Vamos a crear presión Y ya veré si me puedo hacer el fire con la ulti o no No sé cuánto le quitaré, la verdad No tengo ni idea, tío Supongo que si el tío viene a pegarme o lo que sea Pero bueno Voy a limpiar la siguiente wave Que va a hacer el genji, la verdad Vale, bien Vale, ulti rara No sé si lo mataré Vale, bien Lo malo es que no puedo ir a... No puedo ir a coger eso Vamos a robar esto de mientras No sé si me dará tiempo a tirar el fénix Supongo que no Vamos a pillar la tauti ya Quizás debería haberme echado la tauti al 1 Y haber pillado el... Y haber pillado la poti Pero bueno Bueno Vamos a ir al fire Voy a aprovechar estos 10 segundillos de red que me quedan Supongo que esto es un... Espérate, ¿esto es un divine? No sé, ¿qué coño es eso? Estoy ultiando ya Vale, bien No sé si me hacía falta ultiar Pero bueno, por si acaso Pose, movement speed Con blink Tampoco me la quería jugar mucho Qué poco coolant tiene esto, ¿no? 6 segundos nada más Vamos a jugar hiperagresivo aquí Que el pago... Ah, puta Que el pago se piense que tengo ulti No me jodas, tío Un forge Puede ganar la partida ahí, pero bueno La verdad no me he fijado en cuánto me ha quitado el kraken Pero no me ha quitado nada, ¿no? Si el tío me blinquea, se muere Vale, bien Aquí os noto que ya da igual Si que tire el 1 o no A ver, espérate Si aprovecho y me pillo la poti Ya da igual, tío Tirar el 1 de espalda o no Porque la han quitado Antes tenía más movement speed de espalda Ahora ya da igual No da igual Pero si he llegado al mismo sitio He llegado al mismo sitio de espalda que de... Que de frente En la descripción decía lo contrario Ya no dice nada Eso no lo cambiaron hace mucho Yo me acuerdo Echar una arenita Hace no mucho Donde se notaba mucho La movement speed que te daba El tirarte el 1 de espalda Vale, bien Y GG's La verdad que es raro Que me hayan tocado dos matchups Bueno, este tampoco era 100-0 Pero prácticamente, ¿eh? Porque tengo muchísimo más early Y si el tío no se hace Coulomb de primera Y la gema Está claro que le voy a meter una paliza Así que... Bueno Gish Buen game, buen game, buen game Buen game Buen game Buen game Buen game Buen game